hola hoy vamos a hacer una receta súper conocida y exquisita vamos a hacer un gazpacho pero no un gazpacho normal así con hortalizas cogidas del supermercado no me he ido esta tarde a buscar algún sitio que conozco por ahí que venden directamente del campo y en compra hortalizas totalmente sacadas de la tierra ya ves que no son tan bonitas como en el supermercado pero saben mejor eso garantizado bien y además vamos a echar un ingrediente súper especial que es un aceite de oliva virgen premium de los amigos de la finca además del señor de la comunidad valenciana luego dejaré la descripción su página web por si os apetece probarlo porque yo lo he probado en crudo y es algo increíble así que como es algo increíble en crudo lo voy a añadir al gazpacho porque ya sabes que si utilizamos todos los ingredientes buenos el gazpacho que sale bueno eso es como siempre lo primero os voy a enseñar los ingredientes bien para hacer este gazpacho vamos a necesitar por supuesto tomate un kilo de tomate si lo podéis conseguir maduro mejor que mejor un pimiento un pepino un diente de ajo 200 mililitros de agua 50 mililitros de vinagre 200 mililitros de aceite de oliva virgen un poco de sal y una rebanada de pan si la tenéis normal pues normales y no en este caso pan de molde y con esto vamos al lío a ver pues ya estamos preparados bueno ya sabéis yo siempre hago un trabajo previo para que el vídeo no sea muy aburrido que es lo que he hecho pues he cortado los tomates no sé que la porque luego lo vamos a pasar bien por un colador o un chino así que no tendremos esa la piel porque el pacho con trocitos de piel es ingresar el pepino sí que lo he pelado me gusta más así y ya está lo demás está troceado vale pues simplemente echamos a una batidora vamos a hacer una batidora de vaso o si no tenéis pues con una batidora de mano de varita y ya está lo ponéis en una cacerola y a batir estoy igual y fijaros que todo este calito que ha quedado lo voy a echar que eso es lo que está dando todo el gusto el tomate así gracias a la medida justa justa de casi casi no me cabe pero sí sí tengo que hacer que entre todo así está perfecto un poquito ya lo que vamos a echar es el agua así nos va a favorecer el poder batirlo si no no podríamos batirlo a ver si con esto agua y vinagre a ver si nos deja el batido perfecto venga oye ha sido perfecto con ese agua y el vinagre la batido perfecto bien vamos a echar el aceite uy 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 como está no es mal que ya está todos los ingredientes hechaos bien un poquito de sal fijaros que queda un color rosáceo porque realmente el color que queda es así cuando vemos que un gazpacho es muy muy rojo es que echan le echan un tomate frito y eso no eso no mola perfecto ahora sí madre que pinta que pinta tiene bueno voy a probarlo para ver qué tal están y de sal y de vinagre wow perfecto a mi gusto perfecto a mi hija va a decir que está con un tiente de ajo que sabe mucho ajo pero bueno a mí me gusta así un poquito fuerte así que si os gusta un poquito menos le echáis menos menos ajo pero el resto está perfecto así que ahora como sigue está un poquito líquido vamos a echarle la miga de pan vamos a echarle la miga de pan y otra vez pues un gazpacho terminado ahora lo que nos va a faltar es colarlo para quitar todas las impurezas y ya está dejarlo enfriar porque esto se tiene que tomar muy muy frío también os digo que en algunos sitios se echan hielo pero ahí lo que pasa es que lo aguas y fastidias todo el sabor vale pues estamos preparados hemos puesto una cacerola hemos puesto un colador y ahora simplemente lo que es echar y dar vueltas vamos a darle vueltas ves mira ves como va saliendo ahí todo a veces lo que hago es echar el pan después pero bueno como quería que lo vieseis así en paso sin tener que volver a a triturar lo he echado antes pero no pasa nada porque se tritura todo perfectamente vale simplemente lo veis que va saliendo esto es tener un poquito de paciencia pero merece la pena merece la pena porque luego esto vamos es una delicia un gazpacho fresco entra esperamos en cualquier momento bueno pues me quedo aquí ando de vueltas y cuando esté os lo enseño hasta luego ya hemos acabado fijaros que ha salido una buena perola de gazpacho fíjate que colorcito es tan rico y he guardado el desperdicio para que veáis que de todo lo que hemos hecho fíjate el poquito desperdicio que ha quedado hay que aplastarlo bien eh si lo hacéis con el chino con la misma batidora veréis que se hace mucho más rápido pero si no con el colador hay que aplastarlo bien para que suelte todo el juego bueno lo voy a meter en la nevera bien fresquito y luego os enseño como ha quedado bueno pues aquí está el resultado un gazpacho fresquito y muy rico además de ser muy fácil de hacer fijaos que he puesto en uno he puesto a tostar bacon pero bueno puedes echar jamón puedes echar también un poquito de pepino pimiento lo que queráis y ahora vamos a hacer una prueba de implanta maraculta porque a mi hija todo lo que le guste todo lo que lleve tomate le encanta así que vamos a ver qué tal le parece este gazpacho Aitana porfa ven pruébame esto ¿qué es? gazpacho ¿quieres con bacon o sin bacon? sin bacon pruébame rd rd más ¿qué te parece? del 0 al 10 ¿cuánto? un ocho y medio ocho y medio oye bueno a la perfección no existe pero un ocho y medio está bien ¿no? ¿te he preparado para cenar? sí venga pues bueno chicos hemos pasado la prueba un ocho y medio no está mal ¿eh? la perfección ya sé que no existe pero bueno muchas gracias por visitar nuestro canal cocinamos los dos y os espero en la siguiente receta adiós